La comunidad de víctimas del conflicto recibió la socialización de la Ruta Integral, el sistema por el cual se clasifica la ayuda del Estado. La población caracterizada en el municipio del Pital está por alrededor de las 900 personas entre todas las edades y casos. Parte de esta comunidad asistió el pasado viernes al Salón de Reuniones de la Alcaldía a empaparse de la nueva disposición legal en materia de atención a víctimas relacionada con la nueva ruta y el Decreto 2569 de 2014. Bueno, hemos venido a transmitirle a las víctimas del conflicto armado de los grupos al margen de la ley el Decreto 2569 de 2014 que empezó a regir a partir del 1 de mayo. Es una nueva ruta que anteriormente las personas, las víctimas del conflicto armado, iban y solicitaban sus ayudas humanitarias como era el de alimentos que lo suministraba el bienestar y el de alojamiento que lo daba la unidad de víctimas como tal. A partir del 1 de mayo empezó la ruta que se llama PARI, Plan de Atención y Reparación Integral a las Víctimas donde se hace esta encuesta a la víctima y la unidad resuelve si la persona entra a ser indemnizada o sigue con sus ayudas humanitarias. Entonces hemos venido al municipio del Pital con la convocatoria que ha hecho el señor alcalde con todo su gabinete para llegarles a comunicarles a las personas cómo es que se entra a formar esta nueva ruta. La actividad fue convocada por la unidad departamental de víctimas en coordinación con la mesa municipal de víctimas del Pital para explicar sobre los diferentes temas. Efectivamente lo que se busca con capacitar a la población víctima sobre la nueva ruta de atención es que tengan conocimiento cómo pueden acceder a las rutas de indemnización y ayudas humanitarias. Lo que pasa es que anteriormente las víctimas acudían a las entidades y programaban trimestralmente su ayuda. Lo que busca con esta nueva ruta es establecer una ayuda anual por tres meses o la reparación integral por el hecho victimizante, que es lo que busca hacerle entender a la gente cómo puede acceder a través de qué entidades y cuál es el trámite que debe adelantar. La nueva ley obedece a que la población está dividida en dos, la que está en plenas condiciones de producir y la que ya es desvalida. Cuando se hace la encuesta a la persona, ellos allá mismo estudian si la persona está para reparar, para indemnizar o sigue recibiendo las ayudas humanitarias. ¿Qué es lo que miran acá? Me le puedo adelantar más o menos en algo porque ¿qué pueden estar estudiando? Que en el grupo familiar que se le hizo el pari pueden haber unas personas mayores, hablemos abuelos, que no tienen la forma de cómo recibir ingresos. En grupos que sean madre y cabeza de hogar y en su hogar sean menores de edad o haya una persona discapacitada entre el hogar. Esas personas creo que para mí pasan a seguir con la ayuda humanitaria. ¿Cuáles son las personas que de pronto entran a ser ya indemnizadas, que la prenden en la ruta para la indemnización? Personas que están en etapa productividad, hablemos de jóvenes de 18 o 20 años y el hogar se compone todavía de personas jóvenes. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso? Este proceso lo empezamos a partir del primero de mayo y en el día ya del pasado miércoles empezaron ya a llegar resoluciones de personas que entran a ser reparadas o entran a ser indemnizadas. La personería municipal, gran apoyo de la población víctima, desde su inicio de la caracterización y acompañamiento en el proceso de auxilio, también se pronunció sobre la nueva política. Sí, efectivamente lo que se busca con la reparación integral, aquellos núcleos familiares que ya tienen una estabilidad económica, se busca que con esa ayuda que le llega a esa reparación, pueda paliar ciertas necesidades que no ha sufragado y de esa manera queda indemnizada. Esto no significa que ya no sea víctima, quede a nivel nacional como víctima, pero las ayudas económicas que venía recibiendo se le suspenden.